Hola y bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy continuaremos con nuestro primer esquema eléctrico y en el proceso vamos a aprender a conocer un contactor y usaremos algunas nuevas funciones, como modificar las propiedades de nuestros dibujos, ingresar componentes y modificar las etiquetas. En el vídeo anterior hicimos dos cambios a nuestro dibujo, el primero fue el espacio entre los conductores cuando construimos barras de múltiples conductores y el segundo fue la escala de los componentes, estos dos cambios los realizamos de forma temporal solo para construir nuestro esquema, si activamos estas funciones nuevamente veremos que los valores han regresado a su valor original o por defecto, observe, activaré la función para crear barra de múltiples conductores y el espacio sigue en 20 milímetros, cerrar esta ventana y ahora activaré la función del menú de iconos y como puede ver la escala de los esquemas sigue siendo de 2, es decir mientras no cambie las propiedades los valores mantendrán sus valores por defecto, voy a cerrar esta ventana y ahora si deseamos que ambas características se cambien para todos los dibujos de nuestro proyecto debemos fijarlos de forma permanente, para ello hacemos clic derecho sobre nuestro proyecto y en la lista de opciones hacemos clic en propiedades, dentro de la ventana de propiedades vamos a activar la pestaña para ver las propiedades del formato del dibujo, esto se aplicará a todos los dibujos del proyecto, aquí vamos a cambiar el espacio entre conductores y en lugar de 20 le pondremos 10 milímetros, haremos lo mismo en la escala y cambiaremos de 2 a 1, vamos a finalizar este proceso haciendo clic en aceptar, ahora como el dibujo actual fue creado con la configuración anterior del proyecto debemos actualizarlo, así que hay que hacer clic derecho sobre el dibujo, en la ventana que aparece seleccionamos propiedades y luego hacemos clic donde dice aplicar las propiedades del proyecto por defecto, con esto todas las propiedades que hemos cambiado en el proyecto se aplicarán a este dibujo y a todos los dibujos que comiencen a crearse a partir de este momento, vamos a agregar a nuestro esquema dos componentes para completarlo de forma simple, como son motores los protegeremos con un interruptor termomagnético y para realizar el encendido y apagado usaremos un contactor, ambos de tres polos cada uno, pues se trata de motores trifásicos, accedemos al menú de iconos y en la ventana de componentes abrimos el grupo de interruptores y seccionadores, luego abriremos el sub grupo de interruptores de tres polos, en este grupo seleccionamos el interruptor termomagnético con un solo clic, para seleccionar de forma precisa los conductores debemos activar la función snap en la barra inferior, dentro vamos a activar la opción que nos permite seleccionar el más cercano, ahora hacemos un acercamiento con la rueda de nuestro ratón y hacemos clic en el conductor de la izquierda, cuando este símbolo verde aparezca significa que es el lugar adecuado, así que haremos clic, una nueva ventana aparece y esta nos indica si queremos que los demás polos se construyan a la derecha o a la izquierda, como hemos seleccionado el conductor de la izquierda le diremos que lo haga a la derecha, el componente se va a completar y ahora tenemos la ventana para ingresar y editar las características de este componente, por ahora solo indicaremos que se trata del interruptor del motor 1, así que en descripción 1 solo vamos a ingresar la palabra interruptor y en la descripción 2 pondremos motor 1, listo ahora hacemos clic en el botón que dice ok y repetir, vamos al segundo circuito y repetimos el mismo proceso, nos ubicamos en la fase de la izquierda, hacemos clic una vez que ubiquemos el lugar adecuado y en la ventana que aparece le decimos que construya los demás polos a la derecha y ahora vamos a ingresar las dos descripciones, en la descripción 1 ponemos interruptor y en la descripción 2 pondremos motor 2, ahora hacemos clic en ok y finalizamos el uso de este tipo de componentes, ahora regresamos al menú de iconos y vamos a seleccionar el contactor, no se encuentra con este nombre los contactores dentro de este grupo, así que vamos al grupo que dice control de motores, lo abrimos y dentro vamos a seleccionar el subgrupo que dice arranque de motores, aquí vamos a seleccionar arranque de motores con tres polos y contactos normalmente abiertos que es como viene un contactor, recuerde que solamente lo seleccionamos haciendo un solo clic, ahora vamos a la fase de la izquierda y nos vamos a ubicar cerca del motor 1, hacemos clic y en la ventana que nos indica donde queremos construir los demás polos le decimos que a la derecha, en la ventana de edición vamos a cambiar la etiqueta de este componente pues los contactores generalmente los identificamos con la letra K, así que le pondremos K1 para poder ingresar más contactores, en la descripción 1 le pondremos que es un contactor de arranque y en la descripción 2 indicaremos que se trata del motor 1, guardamos estos cambios haciendo clic en ok y repetir para poder instalar el otro contactor donde vamos a repetir el mismo proceso hacemos clic en la fase de la izquierda y luego le decimos que construir el resto de polos hacia la derecha, en la ventana de edición en la descripción 1 vamos a poner lo mismo que anteriormente contactor de arranque y en la descripción 2 pondremos motor 2, ahora un contactor es un componente electromecánico que conecta o desconecta un circuito de potencia, en la figura el contactor tiene los circuitos abiertos y para que estos se cierren y pueda pasar energía al motor hay que darle tensión a la bobina del contactor, generalmente los contactos de un contactor vienen numerados de fábrica con números que van desde el 1 hasta el 6, la mayoría traen un contacto auxiliar que se enumera con el número 13 y el número 14 y que es un contacto normalmente abierto es decir cuando la bobina no tiene tensión el contacto esté abierto por eso se dice normalmente abierto y cuando la bobina tiene tensión el contacto se cierra al igual que los demás es importante que conozca que este contacto adicional se usa para mantener la tensión en la bobina y por lo tanto su capacidad de corriente de este contacto es baja pues solamente lleva corriente a la bobina del contactor diferente a los demás contactos que son los que llevan corriente de fuerza para el motor asimismo debes saber que la bobina del contactor tiene sus contactos numerados como a1 y a2 pues bien eso es todo en este vídeo en el siguiente vamos a diseñar el circuito de mando usaremos algunas funciones más de autocad eléctrica y aprenderemos a usar la filosofía de control de circuitos así que los espero